Soy Harry González y los invito para que en las festividades del fin de año visiten el departamento del Caquetá, salgamos a disfrutar de los municipios, de nuestros paisajes, de nuestros ríos, a compartir con el pueblo caqueteño que es gente honesta, linda, trabajadora, que este diciembre podamos disfrutar de la compañía de las familias caqueteñas y que el próximo año sea un año lleno de esperanza, de alegría. En el Caquetá nos merecemos ser felices, en el Caquetá pasan cosas buenas.